Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor. Y ahora les presento la moto oficial del británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Se llama la MMB Agusta F4LH44. Y bueno, como sabemos, el famoso fabricante italiano de motocicletas ha presentado esta edición especial fruto de su colaboración con el piloto inglés de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Y como dice, la producción de esta moto está limitada a 44 unidades. Y bueno, podemos ver su belleza y todo su carácter en los primeros días de este mes. Nada menos que un escenario tan emblemático como Monza. Y ahora podemos decir la versión definitiva de la nueva moto de Hamilton que ya ha visto la luz. Y hablamos de una de las auténticas bestias de las dos ruedas, la MB Agusta F4LH44. Se trata de un modelo muy especial que además cuenta con la colaboración del 3 veces campeón de Fórmula 1 el británico Lewis Hamilton. Y bueno, su diseño exterior adopta una tonalidad roja inconfundible que se extiende por su carenado. Y nuevos elementos en fibra de carbono. Además cuenta con un asiento terminado en alcántara, un parabrisas tintado, llantas forjadas en aluminio personalizadas. Y unos neumáticos de Pirelli Diablo Supercorsa SP con la inscripción LH44. Recordemos que LH hace referencia a Lewis Hamilton y a 44 el número con el que compita actualmente el británico de la Fórmula 1. El encargado de mover los 175 kilos que refleja la báscula es el motor Corsa Corta de 4 cilindros y 205 caballos de potencia a 13.450 vueltas. Si esto no fuera suficiente y la marca MD ofrece un kit de competición que aumenta su potencia hasta los 212 caballos de fuerza. Gracias en parte al nuevo escape de titanio situado debajo del asiento. Y la producción de esta moto está limitada a 44 unidades y con un precio aproximado de 50.000 euros cada una. Y eso es lo que quería contarles y bueno, con esto me voy a despedir. Adiós camifuera.